Aquí si hay sentimiento Quisiera volver a ser el muchachito de ayer Y no el hombre que soy hoy y sufrir por un querer El niño no piensa en nada, su aspiración es jugar Y cuando alguien le hace daño, solo paga con llorar Y yo por ti estoy Muriendo de amor, muriendo de amor Muriendo por ti, muriéndome estoy Muriendo de amor, muriéndome de amor Muriendo por ti, muriéndome estoy Yo no lloro por cobarde, es que me duele el alma Querer tanto a esta mujer y saber que no me ama Por eso es que como un loco, yo bebo cerveza y ron A ver si arranco esta pena que dejo en mi corazón Porque por ella estoy Muriendo de amor, muriéndome de amor Muriendo por ti, muriéndome estoy Muriendo de amor, muriéndome de amor Muriendo por ti, muriéndome estoy La guitarra mía No llora, pero saca caliche Y lo hace con sentimiento ¿Qué te parece Jesús Araújo? Yo no lloro por cobarde, es que me duele el alma Querer tanto a esta mujer y saber que no me ama Por eso es que como un loco, yo bebo cerveza y ron A ver si arranco esta pena que dejo en mi corazón Porque por ella estoy Muriendo de amor, muriéndome de amor Muriendo por ti, muriéndome estoy Muriéndome de amor, muriéndome de amor Muriéndome por ti, muriéndome estoy Dicen que el amor no mata, pero yo me estoy muriendo Fue como una puñalada que ya se clavó en mi pecho Quiero arrancarla de mí, quiero arrancarla de mí Quiero arrancarla de mí y olvidarla de una vez Porque si esto sigue así, de pena me moriré Porque por ella estoy Muriendo de amor, muriéndome de amor Muriéndome de amor, muriéndome de amor Muriéndome por ti, muriéndome estoy ¡Oye!